Son los instantes posteriores a la explosión que ha sacudido la iglesia de San Antonio, en Colombo, una de las dos capitales de Sri Lanka. Este templo ha sido uno de los objetivos de la cadena de atentados contra cristianos y turistas de este país del Golfo de Bengala, en el Océano Índico. Los ataques se han producido contra tres iglesias en plena celebración litúrgica del Domingo de Resurrección en tres ciudades y contra tres hoteles de cinco estrellas en Colombo, como el Shangri-La, muy frecuentado por extranjeros y con uno de sus pisos destrozado, como podemos ver en estas imágenes. A estas seis explosiones se ha sumado después una séptima cerca del zoológico de Colombo. Los atentados han dejado cerca de 200 muertos y medio millar de heridos, entre ellos decenas de extranjeros. Ningún grupo ha reivindicado aún estas masacres, aunque las autoridades señalan que detrás está el fanatismo religioso. Si bien los episodios de violencia anteriores en Sri Lanka se habían producido entre budistas y musulmanes.